Bienvenidos a la noche del terror 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 Emperador alza cega la venida Haciendo loco y color Con fantasía en su batería Mi color es mi bandera Amor e ilusión Me corren por mis velas Mi corazón su batería Ola de sol, escucha cola Reina son sus mujeres En la pasarena vamos a gozar Bienvenidos a la noche del terror Atención Federación Emperador alza cega la venida